Estamos entregando, se están distribuyendo todos los días con el apoyo incluso de las demás secretarías. Estamos avanzando prácticamente aquí en la capital, puedo decirles que andaremos ya casi en un 85%. Yo espero que la semana que viene ya Durango Capital esté cubierto todo. Lo mismo en Gómez Palacio y Lerdo, ahí sí vamos como a un 50%. Vamos a iniciar, el proceso es continuo, la estructura de la secretaría es muy amplia afortunadamente y tenemos capacidad de estar entregando en muchos lugares. Esperar un poquito, esperar un poquito en unos días, los uniformes están llegando y como han estado llegando se han estado distribuyendo. Ya está normalizado todo, ya se entregaron los libros, llegaron y de manera inmediata se pusieron al alcance de los jóvenes. Más bien lo intercambiamos por una solicitud de las tres secciones sindicales, respetando un poquito las tradiciones del pueblo de México y este día lo vamos a reponer. Gracias es el compromiso con Jornadas Académicas en el año 2024.